Todo el mundo bailando y cuando la música para nadie se mueve Ey, que nadie se mueve, tíralas, tíralas Tíralas, tíralas, tíralas Que nadie se mueve Bueno, ya se van Salen los fantasmas de sus tumbas frías De noches de muertos para ir a espantar Y de esqueletos mueran de alegría Porque ellos no tienen que comprar Y de esqueletos mueran de alegría Y de esqueletos mueran de alegría Con la noche de terror te venimos a invitar Tus cielagos y arañas Te vamos a enseñar un vampiro sin colmillos Un frágate sin tornillos También un hombre loco acabado de rapar Y ahora sí, me van a ayudar con los sonidos más macabros de la noche Un sonido que yo diga a ustedes lo van a hacer ¿De acuerdo? Y es un aullido de lobo Un gato misterioso de la noche Eso, pero a ver, todos tienen que hacer así su cara Así para que pueda más maravilloso Un gato misterioso de la noche Una puerta que rechina Provecho El sonido del viento Un grillito poseído por un espíritu maligno Espera ¿No conocen los grillitos poseídos por espíritus malignos? Hoy no me digas Ahí viene el pastito Mira el pasto Más abajo Los grillitos poseídos por espíritus Me está atacando un mosco Los grillitos poseídos por espíritus malignos hacen así Pongan sus manos aquí Y ellos hacen así El movimiento de la cabeza es muy importante Si no podemos confundirlo con un duende disfrazado de vaca enferma Terminamos A ver, vamos a hacerlo Un grillito poseído por un espíritu maligno Veo muchos duendes disfrazados de vaca enferma La risa de una bruja Yo no le creía a mi abuelita Hasta se me encuero el chinito Ya me dio miedo Un perro de ojos rojos enfermitos del estómago A ver, espérate ¿No conocen los perros de ojos rojos enfermitos del estómago? No Si hay un montón en la calle Ah no, aquí hay más oxos que perros, ¿verdad? Sí Sí, sí Pues que creen que los perros de ojos rojos enfermitos del estómago Además de hacer aguado Ellos hacen así Entonces ustedes me van a ayudar y lo vamos a practicar a la cuenta de tres Una, dos, tres Esperen, esperen, esperen El último sonido, por favor, con la boca Que sí, lo que pasa es que los de atrás son los que se quejan Luego nada más se veía así Y quedan garrapiñados Entonces, por favor, lo practicamos Una, dos, tres Una vez Ella le salió así Chus, yo pensé que estaba sudando Pero la señora sí lo hizo con potencia A ver, vamos a hacerlo Un perro de ojos rojos enfermitos del estómago No salpiquen La llorona Y el sonido más macabro de la noche Se dice así No hay papel en el baño Cuando la música pare, nadie se mueve Gíralo, gíralo No, le digo a él Órale, tato, las carteras A una noche de terror Te venimos a invitar Como de fielajos y arañas Te vamos a enseñar A un bambillo sin colmillos Un fracas de y sin dormillos También un hombre loco Acabado de la paz Me van a ayudar con los sonidos macabros de la noche otra vez Y es un aujido de modos Un gato misterioso de la noche Una puerta que rechina Prefiero al perro de ojos rojos El sonido del viento Perro Un grillito poseído por un espíritu maligno Ya aprendieron La risa de una bruja Un perro de ojos rojos enfermito del estómago De la llorona Y el sonido más macabro de la noche Que dice así La risa de una bruja